Continuamos Entonces en las profundidades Más o menos ¡Ah amigo! ¿Listo? Todos, todos, todos Unos Pues ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Qué gaseoso! Ahora vamos Estos son de cristal ¡Hostias! Abajo para el palacio del sol, vale Cantuario tan especial Presible que de 20 años fueran así, es lo típico Aquí nada, ¿verdad? No ¡No! Mierda O al otro tío ahí ¡Oh! Dos, 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 uno, uno, uno ¡Nope! ¡Eh! ¿Tú qué eres? Elemental Elemental Iniculus, me tienes que ayudar Mi nombre has conseguido averiguar Tú y yo somos elementales ambos Chispa de luz de los etéreos planos En serio, no recuerdo ningún plano Porque eres joven, un enano La lucecita como tú solís olvidar ¡Ah! Regresar al perpetuo amanecer Glorioso más brillante que el brillar Con luces danzantes a rebosar ¿Y más lucienas como yo puedo hallar? Miles, hermanos y hermanas por doquier Y como lo añoro Un encantador pistis me quiso traer Un ogro a las profundidades lo llevó De la reina de la oscuridad logré escapar Pero las fuerzas para volver a casa me robó ¿Niculus, no me podrías ayudar? Debemos nuestro poder canalizar y más elementales invocar Se han alzado ¿Dónde? Estoy agotado No me pueden oír, los elementales se han dispersado Necesitaremos vuestra mano Venid a mí, luces perdidas Siento dos en el bosque, dos en el mar y dos en las praderas idas Les gustan mucho los santuarios Con su poder de este mundo puedo ser liberado Ahora vuestra ayuda voy a necesitar Ni cruces la extraemos de vuelta sin dudar Ayuda, me faltan fuerza Entonces En praderas y bosque el desafío del comerciante completa por su manzana Busca las seis luciernas rodeando santuarios en praderas Bosque y mar Solas, elemental de camino a casa envíalas ¿Sería? Pocaremos otras luciernas Pero de momento Ah, mira esto Eh Eh, este elemental que me ha estado invocando Podemos salir al mar de Cismel volando Adiós, elemental me está esperando Ah, cinco están esperando Ah, tengo que encontrar estas cosas Vale, 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 vale Al final me mata y todo ¿Y esto? Bueno, algo secreto A ver Uff, no me gusta Hala Cuidado, cuidado, cuidado Uff 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 De momento vamos... Bien Así que... El voz... Por la espalda Le da muy poco daño Vale Vale Ya se están cebando con la chica, eh Vaya, casualidad Uff No uso Aurora, compañera No uso Aurora, compañera A putos Au 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 Venga, que es un... Un cohete Todo eso para Aurora, tío Dejarla en paz, hombre Vale, vale Otra vez Otra vez Dudo que llegue Ahí Toma Bien Queda el boss del amor Me van a matar a Aurora, ¿sabes? Vamos a hacer que vaya... A ver... Vale... Vale... y... Aurora... A puto... Sufre... A puto... sufre... Cúrala... Te vas a curar tú... Te vas a curar tú... Ahora... Vale, perfecto... A por él... A por él... A puto... sufre... Aido... A está duro el tío toma nada, eh, nada pues voy a tirar un hechizo a ver va por culo, mira que hombre wow, esto si que le ha hecho daño, chaval vamos, vamos te vas a cagar venga, otro bien perfecto aumenta los pms, venga tirar todos, ahí está a ver fin, compañero quitamos la buena defensa a ti que te pongo fuerza, obviamente a ti ahí y prisa a ti compañero muro de titanes y vida ahí hacía aumento un 70% mira, perfecto y la defensa mágica, obviamente y ahí, fuerza vamos, bien sí derrotar a un malo maloso otra vez llego algo de eso no, no, verdad sí pero desde el final esquivar un ataque vale aumenta la magia no aumenta la asistencia al daño de tierra daño físico vale no tengo más no, no vale este bicho es de agua le tendría que meter a alguien a Rubén si Rubén no tienen ninguno venga, venga más daño de rayos delta de daño físico aumenta la asistencia en dos peones inferiores vamos a darle uno de estos otro problema de evadir evadir y aquí aumenta la velocidad lanzar un 6% aumenta la agia no hay impacta la agia vale vale a ti tu magia daño de luz los ataques tienen el 20% pero no hay que usar parálisis daño de fuego aumenta el daño de rayos más daño de rayos los ataques y poder de ataque el rayo fuerte contra el agua mira, perfecto aumenta la asistencia el daño de agua te voy a poner este PV tú eres mago así que aumenta el daño mágico te voy a poner eso triste colega fuego fuerte contra tierra y débil contra agua esto daño mágico ahí ahí aumenta el daño mágico no probabilidad de adición de esquivar mira, perfecto el ratón pues lo que nos sobre daño de fuego no daño de rayos evadir evadir venta de mágico 0-3 el adjetivo aumenta la magia aumenta la magia tendeño mágico PM ya está ah, todo el equipo está perfecto vamos morir dicho este vale, vale mira, el bicho este es de agua lo sabía 23 si no lo hemos hecho mucho vale al pescado y al pescado pero no muere el cabrón, eh vale mierda 86, eh ahora la luz perfecto y tú al bicho este ah, puto no, aguantan, eh los cabrones aguantan, aguantan tú a este y tú a este lo mierda ¡Suscríbete! venga hambre uff vale tío el bicho el agua muérete por favor aguanta ahí fuerza sea tuya ah que no muere tío si hasta la victoria para nada oye mhm por fin bien y voy me curo sufre 37 perfecto estelar mira puta madre aumenta el poder de todos los hechizos me gusta ah no vale tío defensa puedo con vuestro aviante bola jugar eh contra la pared la podéis rebotar sería una crueldad quiere jugar pobrecita quiere jugar y no le dejan pobrecita ahora ah puta vale 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 perfecto curre curre vale ajaja aquí estás ahora que vale que hay por aquí un bicho de esta no tiene ni una marca que el cristal la senda de la luz se pierde en la oscuridad la oscuridad bien brillante mmm que hacker adelante ahí está por allí izquierda para el palacio del sol vale así que es por allí no vale y aquí abajo cofre de fuerza perfecto más fuerza continuo el camino ah no por aquí coño eso muere vale eh ahí está mmm la senda de la luz por abajo la oscuridad bien brillante shh no pero puto te he robado en la cara ahí va mierda tío no 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 quería lo voy a tener no sé de una pelea bien bien no 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 toma de gratis o por todos no les hago mucho, aunque ese está a punto de morir me gusta no, tío cúrala y tú pega a todos no, tío para lo buena buena, buena no acordaba que tenía eso vale, va, va, se puede no no, no vale, cúbrete, vale cúrala a ella bien, buena do, 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 do a ver esto es lo que yo quería el tío este vale vale quítate ya quitan una barbaridad tengo que poner al mago y hacer que se cura tú también vale ahora a puto a puto yes eso sí que ha reventado chaval cubrir cubrirnos atacarme a mí todos sí que ha reventado no no Vale Se hace el mal Defensa Ah, en sitio 2, tío ¿Y qué más, tú? A ver, señorita Defensa, algo más, no Eh Y ya está Recupera, PM, PM Esto me quedan 17 Y 2 Espero poder porque, uff No tengo nada Gen, ¿dónde aprendiste magia con tanta premura? Del libro de hechizos pistis Adoro la lectura Qué hacker Si, que es por aquí Si o si Vale, pues vamos Vamos a dejar el capítulo aquí Hasta luego Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí